Hola Artemaníacos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos de vuelta con un nuevo tutorial en el que os voy a enseñar a construir una escenografía increíble como esta para vuestras partidas de Warhammer 40.000, décima edición. Bueno, eso es para lo que yo lo he pensado inicialmente, pero si tú no juegas a Warhammer, siempre puedes utilizar lo aprendido en este tutorial para aplicarlo a cualquier diagrama o proyecto de modelismo en el que estés trabajando. ¿Preparado? Pues vamos a crear algo nuevo. ¡Vamos allá! Para empezar, solo necesitaremos algunos pedazos de cartón pluma, un lápiz y un cúter. Comenzaremos dibujando una especie de óvalo del tamaño que queramos. Y continuaremos dibujando otros de forma similar, pero cada vez más pequeños hasta llegar a la mitad más o menos. A partir de ahí empezaremos a hacer los grandes de nuevo. Uno de los puntos fuertes de este proyecto es que lo vamos a hacer a partir de retajos y partes sobrantes de cartón pluma de otros proyectos que hemos hecho antes, pedazos de formas raras y que probablemente quedarían inservibles. Pero gracias a esto vamos a aprovechar el material al máximo. Cuando hayas dibujado todas las piezas procederemos a recortarlas. Te recomiendo que el cúter esté muy afilado para que el corte sea limpio y no deje mordiscos en el cartón al deslizar. Por cierto, el cartón pluma que estoy usando es de un centímetro de grosor. Como verás, he numerado las piezas para saber el orden en el que van colocadas. Te recomiendo que lo hagas porque llega un momento que te juntas con un montón de piezas y conviene saber dónde va cada una. Lo que estamos intentando crear es una de esas estructuras rocosas tipo desierto del Colorado. ¿Sabes, no? A lo que me refiero. Esos bloques de roca rojiza, altos, estrechos y de peculiares formas talladas por el viento y la lluvia. Pues eso. Para rematar esta torre entre comillas, cortaré un par de piezas más pequeñas que irán colocadas arriba del todo. Mira, así es como queda la pieza una vez que todas las partes están cortadas. En este vídeo voy a mostrarte el proceso completo de cómo hacer esta pieza en concreto, pero es cuestión de echar la imaginación y hacer otras de formas y tamaños distintos. Bien, sigamos. Cuando están recién cortados, los discos tienen este aspecto y al apilarlos unos sobre otros no se ven naturales porque el borde es recto. Por eso vamos a lijar los bordes en ángulo, primero de un lado y luego del otro. Cuando hayas terminado se verán así, haciendo que visualmente no se vea tan artificial. Sí, estoy usando una lijadora eléctrica, lo cual me facilita muchísimo el trabajo. Si no tienes una, puedes hacerlo a mano frotando contra una lija que coloques plana sobre una mesa. Te costará mucho más tiempo y esfuerzo, pero el resultado es el mismo. De todas formas, seguro que conoces a alguien que pueda prestarte una lijadora eléctrica. Pídesela, porque si pretendes hacer una mesa completa, te va a costar un buen rato lijar todas las piezas y hacerlo a mano sería demasiado. Bien, siguiente paso. Cuando hayas lijado todas las piezas, es momento de pegarlas. Lo más fácil y rápido es hacerlo con pegamento de barra. El conjunto es muy ligero y si te ayudas de unos palillos de madera para asegurar la fijación, será más que suficiente. Por último, antes de continuar, prepararemos una base para la pieza. Para ello, usaremos un trozo de cartón pluma, solo que esta vez de 5 milímetros de grosor. Colocamos la pieza sobre la base y dibujamos una línea alrededor de la parte de abajo, dejando un pequeño margen. Un centímetro, un centímetro y medio será suficiente. Lo cortamos con el cúter tal y como hemos hecho antes y pegamos el conjunto. Ahora, vamos a empezar a texturizar la superficie. Para ello, echaremos unos buenos chorros del óptite y espolvorearemos por encima piedrecillas de varios tamaños, pequeñas, medianas y grandes. Y así es como nos queda la pieza. Ahora solo hay que esperar unos minutos a que se seque. Mientras tanto, mira, te muestro otros modelos que he preparado. Algunos son más grandes, otros más pequeños, con dos columnas, con tres, con puentes entre ellas. Busca fotografías de referencia que te sirvan de inspiración y sé creativo. Pero, cuantas más formas y tamaños diferentes hagas, mejor y más natural quedará la mesa una vez que la montes para jugar tus partidas. Vale, ahora vamos a potenciar aún más la textura terrosa para darles a estas columnas de roca un aspecto más natural. Para ello, haremos la misma mezcla casera que hicimos en el vídeo de cómo hacer ruinas también para 40K. Si no has visto ese vídeo, te lo dejo por aquí arriba. Si este te está gustando, ese te encantará. El caso es mezclar cola blanca, serrín, arena, pintura, en este caso marrón y agua. Mezclamos bien para que todo se integre. Y con este mejunje vamos a cubrir por completo todas las piezas de escenografía. De nuevo, este paso te llevará un buen rato. Así que ponte música o un podcast y relájate pintando. Depende del tipo de pintura que estés usando, deberás dar más de una capa. Mira, aquí puedes ver cómo quedaron mis piezas con tan solo una capa. Apenas se cubrió nada, así que tuve que darle varias capas más. Aquí está con dos capas de mejunje. Después de un total de cuatro capas, quedaron completamente cubiertas y ahora sí podemos pasar al siguiente paso, el pincel seco. Esta técnica da muy buenos resultados con muy poco. Y ya te he explicado cómo aplicarla en otros vídeos de mi canal. Tomas un poco de pintura con el pincel, retiras el exceso sobre un papel y aplicas dando suaves pasadas sobre la superficie. Todos los granitos de arena y piedras retendrán esa segunda capa de pintura anaranjada haciendo que resalte cualquier saliente sobre el que la apliques, mientras que los huecos y grietas entre piezas permanecerán del color base haciendo que el conjunto quede así de bien. Mira la diferencia antes de darle el pincel seco, solo con una capa de pintura y después, cuando ya lleva, dos. Ahora solo hay que repetir el proceso con todas las piezas. De nuevo, esto te va a costar, así que echa de ganas y paciencia. Lo bueno es que ni siquiera tienes que ser cuidadoso. Es súper fácil, solo frota el pincel y deja que la pintura haga su trabajo. Ya casi hemos terminado, pero aún falta un detalle importante. Mira, yo me he decantado por este color para mi escenografía porque las peanas de mis miniaturas tienen el mismo acabado. La idea es hacer una mesa temática y que las minis se integren a la perfección con el escenario. Y para que lo hagan del todo, voy a pegar en las piezas de escenografía las mismas plantas en miniatura. Se llaman tufts y no tendrás problemas para encontrarlas en cualquier tienda de modelismo o por internet. Las hay de mil tamaños y colores diferentes. Son muy fáciles de poner, solo hay que despegar las de la alfombría en la que vienen, aplicar una gotita del octite y hacer un poco de presión con las pinzas. Le aportarán naturalidad a las piezas y además un toque de color verde que contrastará con el marrón de la tierra, haciendo que el conjunto luzca espectacular. Con esto sería suficiente, y podríamos dejarlo aquí. Pero ya sabes que en este canal hacemos las cosas bien. Bien, y con esto último, vamos a hacer que el trabajo sea realmente profesional y parezcan piezas compradas. Para que la base no se vea tan cutre, ya que el cartón queda a la vista y además está manchado de pintura, vamos a pegar debajo una alfombrilla de terciopelo negro adhesivo. Para ello, primero pintaremos el borde de negro con un rotulador para que no se vea nada de blanco. Después, colocamos la pieza sobre el terciopelo, marcamos su contorno, lo recortamos, retiramos el film protector y lo pegamos en la parte de abajo. Hazlo con cuidado, puede que te cueste más de un intento, pero asegúrate de que queda bien colocado en su sitio y no sobresale por los bordes. Con las piezas grandes es un poco más difícil, pero el proceso es el mismo. Y con eso ya lo tenemos. Aquí te dejo una muestra de algunas de las piezas que componen la mesa. Mira qué pasada de escenografía hemos hecho, con un poco de tiempo y materiales súper baratos. Así que ya sabes, pásale este vídeo a un amigo y poneros entre los dos a haceros un conjunto de escenografía como este. En un par de tardes lo tendréis listo y a jugar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, arte maníacos. Espero que os haya gustado y que si ha sido así, me dejéis un buen like. Ya veis lo fácil que es hacer una mesa completa de escenografía para tus partidas de 40. Y es que no hay color en jugar en una mesa tan realista e inmersiva como esta a jugar en una mesa pelada con cuatro trozos de contrachapado cutre. Para jugar es lo mismo, no hay mucha diferencia, pero a la hora de dar vida a la batalla, la historia cobra vida en una mesa así. Y yo creo que se nota la diferencia y merece la pena. Permanece atento, arte maníaco, porque se vienen un tutorial de pintura de necrones y otro de escenografía. Y con ese vas a flipar. Por cierto, si quieres ver más fotografías en detalle de este proyecto, puedes seguirme en mis redes sociales como Instagram. Así que bueno, y aquí en YouTube, dale a la campanita y suscríbete para no perderte ninguno de esos vídeos. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!